Siete notas de amor. Silencio. Silencio. Sol se ha de convertir, fatalidad ya no existe. Mi recuerdo es mirar, resplandor en tus noches. No quiera que subas. La escala musical siempre te recordará. Todas esas cosas bellas que a ti te han de gustar. No quiera que subas ya. Si te acuerdas de mí, la pena que te invade. Sol se ha de convertir, fatalidad ya no existe. Mi recuerdo es mirar, resplandor en tus noches. No quiera que subas. La escala musical siempre te recordará. Todas esas cosas bellas que a ti te han de gustar. No quiera que subas ya. Si te acuerdas de mí, la pena que te invade. No quiera que subas. 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 Gracias.